El subprocurador de procesos de la Procuraduría Estatal está en línea telefónica, quiere agregar algunas cosas a propósito del asunto este que ya tratábamos del exdirector de Seguridad Pública en Paraíso. Dígame, Manasés, le escucho. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Pues para hacer algunas precisiones y algunas aclaraciones en torno, como tú muy bien dices, a la detención del exdirector de Seguridad Pública de Paraíso. Por favor, Manasés. Sí, únicamente para comentar lo siguiente. Derivado de la reforma constitucional de junio del 2008, todos aquellos, aquellas personas que detenten un cargo de dirección en una corporación policiaca en todo el país, tienen la obligación de estar certificados. Esto es para impedir que quienes ejercen ese tipo de funciones tan importantes para la sociedad, pues estén allí sin cumplir con esos perfiles que son los establecidos en la ley y que tienen que aprobar una serie de exámenes que los califique como aptos para desempeñar ese tipo de funciones. Esa función, a su vez, está reglamentada aquí en el Estado de Tabasco, en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que está en vigor desde el 7 de octubre del 2009. Y también en octubre del 2009 empezó a funcionar el Centro de Evaluación y Control de Confianza, que es la instancia que se encarga de aplicar los exámenes para quienes ejercen ese tipo de funciones. Entonces, en el caso que nos ocupa, desde esa fecha existe la obligatoriedad de todos aquellos que desempeñen un cargo de director o de dirección en una corporación policiaca de aprobar estos exámenes de selección y se les extiende una constancia donde se dice si fueron encontrados aptos o no aptos para desempeñar ese tipo de funciones. En el caso que nos ocupa, el exdirector de Ciudad Pública presentó estos exámenes en el mes de diciembre del 2009 y obtuvo una calificación desaprobatoria, es decir, fue encontrado no recomendable para el puesto y, de cualquier manera, ejerció ese puesto a partir del 1 de enero del 2010. De allí, que le sea aplicable la disposición que establece el artículo 235, fracción primera del Código Penal del Estado de Tabasco, que tipifica el delito de ejercicio indebido del servicio público, que básicamente sanciona a quienes están en un puesto sin cubrir con los requisitos que la ley establece. En este caso, el requisito es el haber sido certificado. Y esa certificación, la obligatoriedad de estar certificado, se encuentra en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, repito, vigente a partir del 7 de octubre del 2009. Entonces, yo quería hacer esa aclaración en virtud de algunos comentarios que escuché hace unos momentos y que yo no quise dejar pasar la oportunidad de poder informar al auditorio del por qué se está sujetando a proceso a esas personas, porque en el caso específico, repito, es por no haber satisfechos los requisitos legales y constitucionales para ocupar un cargo de la importancia y de la naturaleza como el que estaba desempeñando. Claro. Entiendo que ustedes rechazan el comentario que hacía el abogado de esta persona que querían hacer uso retroactivo de la ley. Me queda totalmente claro. Ahora, yo le pregunto entonces, ¿es iniciativa de ustedes esta revisión? Ustedes son los que se encargan de definir, pues, que esta persona no estaba cumpliendo la norma vigente. ¿Esto es así? Es una obligatoriedad que nos impone la ley para efectos de estar al tanto de que se cumplan con los mandamientos constitucionales y legales. Efectivamente, es una obligación, es una responsabilidad que la asumimos como tal. Y en virtud de eso, se procedió como en el caso que estamos hablando. Sí, claro. Ahora bien, hay otra interrogante en el aire. Igual ustedes en la Procuraduría Estatal lo saben, y entiendo que no depende directamente de ustedes. ¿Hay alguna otra investigación, por ejemplo, de nexos posibles con delincuencia organizada del ahora exdirector de Seguridad Pública en Paraíso? De cualquier manera, permíteme comentarte, la averiguación quedó abierta, se integraron con pulsas, y el área correspondiente que se encarga de investigar este asunto, pues, podrá seguir con las investigaciones a efectos de deslindar cualquier posible o futura responsabilidad que pueda surgir en el curso de la investigación. Ese tema, podría yo decirte que todavía está en etapa de investigación, y por lo tanto, no pudiésemos nosotros hacer ningún pronunciamiento, porque no es ni el momento adecuado, ni estamos en la etapa adecuada de la investigación, como para poder emitir un criterio fijo sobre esa postura. Claro está. Lo que sí te puedo comentar es que es una investigación que el área correspondiente está realizando, y es una investigación que sigue en curso, y tendremos que esperar el resultado de esta investigación, pues, para poder emitir ahí sí un pronunciamiento puntual sobre un asunto de esa naturaleza. En cualquier caso, el general o teniente, el teniente coronel está libre, mas no exonerado en estos momentos. Es correcto, él está libre bajo una modalidad que es porque este élito tiene derecho a la libertad provisional bajo caución. Él, el día de ayer, depositó una caución, sin embargo, está sujeto a proceso y está sujeto a la determinación que en su caso haga el juez correspondiente que se encarga de ventilar el asunto. Claro. Maracés, pues, le agradezco que hable, creo que también es importante tener la versión de ustedes, y, pues, no hay más que seguir pendientes del mismo. Tomo nombre y agradezco muchísimo el espacio. Con todo gusto. Buenos días.